buenas que tal como estáis estamos en otro unboxing y vamos a comentarlo es un paquete un poquito sorpresa se lo que hay pero de lo que hay no sé qué es vamos bueno para empezar aquí tenemos el paquete paquete venido de japón ha tardado casi dos meses en llegar y bueno vamos a abrirlo cúter y vamos a verlo bueno deciros que viene japón pero no es comida y muchas veces se hace un boxing de comida de japón y el canal va de lo que va o sea que yo tengo que contaros qué es lo que habrá dentro pero bueno ahí lo tenemos madre mía que hay aquí un par de dervista león fantástico quería unos cuantos de estos grandotes o unos cuantos 3 juegos de famicom de mayón no estoy muy puesto así que no sé muy bien que tendrá este creo que ya lo tengo otro de béisbol otro de béisbol golf otro de golf el mismo de béisbol 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 no sé por qué me da a mí que el béisbol les gusta mucho las capos pero es un solo como un instinto es béisbol béisbol fórmula 1 béisbol y béisbol y seguimos con el boy madre mía y hay otro aquí escondido madre mía que raro otro de béisbol y está como todo muy oscuro a ver si podemos y talos un piz uno de béisbol uno de béisbol otro de one piece vamos a reenfocar esto para enseñar otro de béisbol uno de béisbol este béisbol otro otro de otro de béisbol como para conocer todo el catálogo de béisbol gals algo lo veremos este tampoco tengo tenemos que ir probando el hábter los cantaron bueno por este creo que es un tabacoche tamagotchi 2 y correcto tamagotchi yo otro que no sé cuál es igual que este y uno de mayo y bueno y diréis para qué has pedido todo esto pues básicamente os lo podéis imaginar está ya en preparación el segundo domino para hacer la intro del canal y espero recibir en un mes seguramente que es la diferencia en que me han enviado este paquete y el otro en un mes cuento en el control paquete y a ver si conseguimos pasar de los 139 cartuchos usados y que no los use todos y podemos superar la cifra de los 300 y quizás llegar a los 400 así bueno no sé cuántos cartuchos me han llegado aquí 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 de game boy 1 2 3 4 5 5 10 15 17 y los 3 dervista león bueno me he descontado ya no sé por cuántos 5 5 10 aquí tenemos 15 25 30 33 cartuchos no está mal 33 cartuchos para añadir al dominio fantástico cojonudo y bueno dudo que pueda hacer algo pero quizás un día miro para el tema famicom si se puede hacer alguna alguna cosita para repos pero solo por curiosidad pues nada aquí lo dejamos y hasta el próximo vídeo adiós 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 Gracias.